Tele 13 ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tras 12 días de conflicto, seis comunas de Chiloé firmaron un acuerdo con el gobierno e iniciarán una mesa de trabajo. Quellón y Ancud continúan con la movilización mientras que la autoridad sanitaria de la décima región confirmó que la marea roja se extiende alrededor de toda la isla grande. Seis de las siete comunas del Movimiento Provincial de Chiloé firmaron el acuerdo para destrabar el conflicto en la isla grande. Tuvieron que pasar 12 días y a su regreso desde el extranjero, Michelle Bachelet anunció la designación del ministro de Economía como coordinador. Primer paso para formar una mesa de trabajo. He decidido en conformidad a la atribución que me entrega la Constitución de la República designar a un ministro coordinador que permita liderar las tareas que corresponde llevar a cabo para enfrentar el fenómeno en la marea roja en los ámbitos social, laboral, productivo y económico. Apoya a sus dirigentes para que tomemos la decisión. La gente de estas comunas por lo menos tenemos la responsabilidad nosotros también a hacernos cargo de eso, que vaya bajando la intensidad de aquí a 24 horas para ya entrar, ¿no es cierto?, ya a despejar todo de aquí hacia adelante. El manifestar toda nuestra voluntad es seguir trabajando de forma tal de que podamos seguir alcanzando acuerdos que nos permitan el entrar en una nueva etapa, un nuevo clima con toda la rapidez que la situación lo requiere. Averiguar con pruebas científicas qué causó la marea roja, la misma que le arrebató la fuente de trabajo a miles de pescadores en Chiloé, es el primer punto que puso el movimiento provincial sobre la mesa para abrir los caminos al diálogo. Hoy día hay un grupo de científicos en Puerto Montt que van a lanzar la idea de cómo se puede hacer. Nosotros pusimos en la mesa también que haya una persona nuestra de la isla, un científico que sea de la confianza de nosotros, ¿no es cierto?, que pueda trabajar juntamente con ellos con las atribuciones que corresponden. Ancud y Quellón de momento mantienen los bloqueos. En Cucao aceptaron el compromiso del gobierno, habilitaron la ruta y aunque su posición es distinta, aclararon que luchan por lo mismo, quieren la verdad. La marea roja se va a ir, va a bajar la toxina, esperamos que sea pronto eso para que nuestros compañeros sigan trabajando, pero nosotros no, se nos murió la macha, se murió todo nuestro producto, entonces nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno. Chiloé sigue unido como lo estamos diciendo, tenemos la otra lucha, tenemos que saber el tema de la contaminación, eso no puede quedar impune, o sea, tiene que declararse esa parte. Pero no todos quienes se encuentran en la isla tienen una relación directa con el conflicto, cientos de personas han quedado aisladas y este grupo de estudiantes que se encontraba en Ancud tuvo que ser trasladado en una embarcación de la Armada rumbo a Puerto Montt. Necesitaba sí o sí porque estoy perdiendo plata y clase, entonces necesitaba sí o sí y súper bien que la municipalidad haya podido gestionar estos viajes para Puerto Montt y así ayudar a los jóvenes que necesitábamos salir de la isla. Aunque las comunas de Castro, Dalcaue, Achao, Curaco de Vélez, Keilén y Pukeldón firmaron el acuerdo y la conectividad comenzará a restituirse, el daño ambiental no cesa. La prohibición para extraer mariscos contaminados con la toxina paralizante se extendió ahora a toda la isla grande de Chiloé. Todavía no decrece, de hecho está aumentando en algunas zonas como en el mar interior de Chiloé, pero afortunadamente el estuario de Reloncabí, la costa de Palena, nuestro seno de Reloncabí de Calbuco Norte hacia Puerto Montt está libre y todos los productos del mar se pueden consumir. Es importante que el gobierno abra los ojos, que no es solamente de aquí a dos o tres meses más, sino que hay un tiempo prolongado, ¿no es cierto?, donde nuestra gente no va a poder salir a trabajar. Mientras la contaminación no da tregua, la mesa de trabajo tendrá la misión de acordar instrumentos de apoyo a los afectados y buscar las fórmulas para diversificar la economía. La espera de que Ancud, Keillon y Kemchi también se sumen a las conversaciones.